Creo que tengo tiempo para dos preguntas más. Una es, tiene que ver con tu profesión y decisiones que estuviste tomando en el último tiempo. Luego de este desempeño inicial que mencionabas en YPF, inicial en Vaca Muerta, digo, estuviste trabajando y fuiste una parte importante de esos desarrollos durante el principio que vos acabas de reseñar. Un cambio de aires, tu paso a Tech Petrol. Nuevo regreso YPF. Contame un poco de esa decisión que estuvo dando vuelta en esa definición que tomaste. ¿Hace cuánto que estás como vicepresidente de Upstream? Empecé en mayo, así que van a ser siete meses. Siete meses. Cambio de aire y vuelta a un cambio de aire. ¿Por qué? La verdad que yo me fui por el desafío profesional de hacer un proyecto distinto. Veníamos con un proyecto muy bueno en petróleo, que habíamos obtenido muy buenos resultados. Estuve la oportunidad de hacer, de alguna manera, un proyecto interesante en gas. Me gustó el desafío profesional, lo tomé. Y mi vuelta, de alguna manera, creo que siempre la pensé. No pensé que iba a ser en pandemia. Pero te diría que tenía muchas ganas de volver. Tenía muchas ganas de todo el aprendizaje hecho, poder volcar parte de lo que se hace afuera de YPF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!